Deja de pensar el corazón caprichoso No ves que lo partió con otro nuevo mozo Solo resta olvidar para volver a empezar Pero yo me encuentro solo, enfermo y abandonado Cuando miro a los costados solo veo tu recuerdo Recuerdos que al final me están haciendo daño ¿Para qué vivir pensando si por otro me dejaste? Qué fácil que te olvidaste del amor que yo te he dado Un cuchillo esta vez en mi pecho esclavado Voy a ver otra vez nacer un nuevo día Sin escenetir el calor de tu piel con la mía Hoy me empoco a perder pero mañana no sé No me arrepiento de nada de haberte querido tanto Para mi todo es quebranto lo pagarás algún día Cuando sola tú estés de amor en pasajero Quisiste buscar un nido buscando un nuevo horizonte Como un pájaro del monte volarás triste y perdida No dejar pienses volveré con otro amor estaré Soy corazón de chilalota, palo en la tierra dura Acávame y vas a encontrar botijas que es que endulzura De baldeando y a la yanga de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sábralo que ando y queriendo Bien de qué mal los engaño y ando echa a buscar mi vida Pero yo reviento en coplas como flor de maíz pichinga Chacarera, ñopa, ñopa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Amo, chulla, chuzaneja ¡Vale que falla! A donde esconden tus mieles, mieles que busco y que no hay